Buenos días, espero que todos se encuentren muy bien este miércoles 22 de abril del 2020. Vamos a comenzar nuestro día con ciencias o con matemáticas y lectura, dependiendo de qué trabajo estén haciendo primero. Pero antes de eso vamos a hablar de nuestra semana espiritual o de espíritu de escuela. Entonces, hoy miércoles es ponte tus pijamas a la escuela. Yo no duermo con esta sudadera, hace un poco de frío aquí, pero sí me puse mis pantalones, bueno, no me los puse. Dormí con ellos y me desperté con ellos, mis pantalones de pijama. Y tengo mis pijamas puestas en apoyo a la escuela. Si ustedes todavía tienen sus pijamas puestas, por favor, tómense una foto, mándenmela. Ese va a ser su you now del día de hoy. Y si es una práctica común para ti despertarte en tus pijamas, hacer tu trabajo en tus pijamas, está perfectamente bien. Me agrada que estén cómodos y que estén haciendo el trabajo a lo mejor de su habilidad. Muy bien, vamos a hablar hoy de la ingeniería o de ingenieros. Ingenieros es una palabra muy vaga para una persona que puede hacer muchas cosas. Un ingeniero puede ser un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un ingeniero eléctrico. Por ejemplo, esta mujer es una ingeniera eléctrica, está asegurándose que la electricidad dentro de un negocio o de una casa esté funcionando bien. Eso es un ingeniero eléctrico. Ponen todos los sistemas de electricidad en su lugar correcto y se asegura que todo el flujo de energía esté corriendo correctamente. Aquí Silvestre es un ingeniero que está tratando de construir un aparato o una máquina para poder atrapar al pajarito que está en la ventana. Los ingenieros crean cosas, cosas para que nuestras vidas sean más fáciles. También ahora ya tenemos muchos ingenieros de internet. Por ejemplo, esta persona aquí, este clip es de una película que se llama Social Network y es de cómo se inventó Facebook. Y este ingeniero es el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Y habla de cómo se creó Facebook y todas las complicaciones de Facebook y todo eso. Muy padre la película. Pero bueno, ingenieros puede haber de muchos. De ingenieros que construyen edificios, ingenieros que hacen electricidad, ingenieros que crean objetos como computadoras, carros o los aparatos electrónicos. Hay ingenieros de celulares, hay ingenieros de todo. Literalmente todo lo que tenemos lo producieron unos ingenieros. Pero bueno, para poder suplementar nuestra lección del día de hoy, vamos a primero leer un pasaje sobre la ingeniería y qué hacen los ingenieros. Entonces les voy a enseñar un pasaje. Un segundo. Muy bien. Aquí mero. Muy bien, hemos estado batallando un poquito con poder ver bien bien este texto. Así que lo voy a hacer un poco más grande para que lo podamos ver sin tantos problemas. Pero muy bien. Van a leer esta parte, esta página, esta parte nomás. No tienen que leer más allá. Aquí pueden ver que hay unos niños con una computadora, una niña con un celular y un ingeniero que está ingenierando algo, creando algo. Pónganle en la sección de comentarios de este video qué creen que está haciendo este ingeniero. Viendo sus planos y el trabajo que está haciendo. Pero por el momento, ustedes deben de leer esta parte del texto. Pónganle pausa al video ahorita. Y gracias por leer y regresar a mí. Entonces ahora vamos a leer la siguiente parte de este pasaje. Entonces ahora vamos a leer esta parte que podemos ver. Desde aquí, desde aquí de los ingenieros hasta acá, Marte y esta burbuja naranja también. Necesito que me la lean. Léanla con cuidado. Pónganle pausa a su video ya. Y ahorita que le están acabando de poner play, me imagino que ya acabaron de leer a su propio ritmo. Muchas gracias por hacerlo. Entonces, después de nuestra lectura, ahora vamos a ver un video sobre lo que estamos leyendo y lo que estamos aprendiendo para apoyar nuestro aprendizaje. Ahora, este video no va a ser como el que hicimos ayer, que es de BrainPop. Este va a ser de CrashCoreKids, que es los videos que hemos estado haciendo en la clase, en rotaciones. Así que va a ser más familiar ver este video. Y habla del proceso de la ingeniería para poder apoyar lo que estuvimos leyendo y lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Así que el video va a ser este. Tenme un segundo. Muy bien. Se llama The Engineering Process CrashCoreKids Número 12.2 Si no lo encuentran, precisamente, no se apuren. Les voy a mandar el link a través de GroupMe y a través de los textos. Así que si no lo encuentran, no hay problema. No arcelarmen. Simplemente busquen el link. También se lo voy a mandar con el link del video. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que hayan leído y una vez que hayan visto el video, van a ponerle pausa. Perdón, a mi video. Van a ver el otro video. Regresan a mí. Ahora, vamos a hablar de lo que vamos a completar el día de hoy. Ahora, esto sí está muy borroso y no encuentro la manera de cómo no hacerlo borroso. Así que escuchen con atención el trabajo que tienen que hacer hoy. Van a tomar una hoja de papel o un cuaderno y un lápiz. Van a caminar alrededor de su casa. Van a buscar tres cosas que fueron hechas por un ingeniero. Entonces, van a buscarlas. Una vez que las encuentren, van a escribir cómo un humano usa ese objeto en su vida cotidiana o su vida de día a día. Entonces, por ejemplo, yo voy a ir caminando por mi casa y me voy a encontrar mis audífonos inalámbricos. Estos audífonos fueron hechos por un ingeniero, un ingeniero eléctrico. Entonces, obtengo uno de los audífonos, me lo pongo en el oído y luego ya puedo escuchar mi música o mis videos sin interrumpir a nadie más. Entonces, yo lo que haría es que escribiría. Mis audífonos inalámbricos fueron construidos por un ingeniero o diseñados por un ingeniero y los usan los humanos para escuchar su música o sus shows o su celular sin interrumpir a otro. Y eso es lo que tienen que hacer. Lo acabo de hacer con un objeto, me faltan otros dos. Tengo que tener tres en total. ¿Comprendemos? Tres objetos que fueron diseñados por un ingeniero y después de leer y ver se van a dar cuenta de muchos objetos que fueron diseñados por los ingenieros. ¿Alguna pregunta? Por favor, llámenme, mándenme un mensaje. Aquí estoy para ayudarles. Espero que tengan un muy buen miércoles. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.